La historia de un bebé al que iban a vender a través de Facebook ha estremecido a la red social más aún al saber que fue el propio abuelo del niño quien urdió el plan. A espaldas de los progenitores el abuelo entregó al pequeño una enfermera a cambio de 640 euros y esta lo vendió a su vez a otro compañero del hospital por 4000 euros. Este último fue quien lo ofreció a través de la red social Facebook y ya había conseguido un comprador, un empresario de Nueva Delhi que le iba a pagar más de 11.000 euros. Afortunadamente la policía ha conseguido recuperar al bebé y devolvérselo a su madre.